Bienvenidos a la cápsula académica. Hoy día vamos a ver ubicación de un elemento en la tabla periódica. El tema que vamos a abordar es determinación del grupo y periodo de un elemento. Recordemos que en la tabla periódica cada elemento tiene un casillero. Por lo tanto, vamos a ver que podemos ubicar a un elemento conociendo su grupo y periodo. La primera imagen nos explica y vamos a visualizar los 18 grupos que tiene la tabla periódica. Son las columnas que estamos viendo. En la parte derecha tenemos los bloques en la tabla periódica, que son 4, bloque S, bloque D, bloque P y bloque F. En la parte inferior tenemos los periodos. Los periodos son 7, son las filas horizontales. Determinación del grupo y periodo de un elemento. Grupo. Nos dice si la configuración electrónica termina en. Si es que termina en S o en P, entonces pertenece al grupo A. Si termina en D, pertenece al grupo B. Si termina en F, pertenece al grupo 3B. Y para el periodo está dado por el mayor nivel. Ahora que conocemos del grupo A o grupo B o grupo 3B, podemos seguir la siguiente regla. Para el grupo A, nos dice que debemos sumar los electrones de valencia del subnivel S más el subnivel P. Ejemplo, tenemos indicar el número de grupo y periodo para el elemento cuyo número atómico es igual a 17. Su configuración electrónica, estamos viendo en pantalla, termina en P, por lo tanto es del grupo A. Tenemos que sumar los electrones en S, después en P, que sería 2 más 5 es igual a 7, y en números romanos colocamos el grupo 7A. El periodo es el mayor nivel, en este caso es 3. Ahora veamos para el grupo B. De igual manera, estamos viendo que debemos sumar el número de electrones en S más número de electrones en D, que son los electrones de valencia en su configuración electrónica. Ejemplo, nos dice indicar el grupo y periodo para este elemento cuyo número atómico es 23. Tenemos su configuración electrónica y termina en D, por lo tanto es del grupo B. Sumando sus electrones de valencia en S y D sería 2 más 3 es igual a 5 y en números romanos sería grupo 5B. El periodo es el mayor nivel, por lo tanto sería igual a 4. Ahora, si es que la suma de S más D sería mayor o igual a 8, es decir, a partir de 8 tendríamos que tener en cuenta la tabla que estamos viendo en pantalla. Para el grupo 8B la suma sería 8, 9 o 10. Para el grupo 1B la suma sería 11 y para el grupo 2B la suma sería 12. Ejemplo, indicar el número de grupo y periodo para el elemento cobre. El cobre tiene el número atómico igual a 29. Su configuración electrónica, como estamos viendo en pantalla, termina en D, por lo tanto es del grupo B. Sumando electrones de valencia en S y en D sería 2 más 9 sería 11. Entonces, estamos viendo en la tabla 11 pertenece al grupo 1B. Y el periodo es el mayor nivel, que es igual a 4. Tengamos en cuenta que el cobre pertenece a las anomalías en la configuración electrónica. Por lo tanto, ya la configuración electrónica corregida sería igual, como estamos viendo en pantalla, terminaría en 4S en la 1 y también en 3D a la 10. Esa sería la correcta, pero eso no afecta en la suma, que como estamos viendo, 1 más 10 sería igual a 11. Veamos ahora determinación en el grupo y periodo cuando un elemento en su configuración termina en F. Por lo tanto, como estamos viendo, el ejemplo cuyo elemento en su configuración electrónica termina en F, entonces del grupo 3B. En este caso, ya no vamos a sumar sus electrones de valencia, sino colocamos de frente grupo 3B, porque estamos viendo su configuración electrónica termina en F. El periodo es el mayor nivel, en este caso sería 6. Veamos ejercicios. Ejercicio número 1. Indique la posición en la tabla periódica, es decir, grupo y periodo de un elemento químico, cuya configuración electrónica termina, como estamos viendo, en 4P a la quinta. Ya nos está dando entonces en 4P a la quinta ser el último en su configuración electrónica. Primero debemos utilizar el diagrama de Moliere y tenemos su configuración electrónica. Como termina en P, entonces sería del grupo A. Por lo tanto, debemos sumar electrones de valencia en S y electrones de valencia en P. 2 más 5 es igual a 7 y en números romanos sería grupo 7A. Y el periodo es igual a 4. que es el mayor nivel. Ejercicio número 2. Nos dice los números cuánticos del último electrón en distribuirse de un átomo es 4,2,0, menos un medio. Nos dice, ubica el periodo y grupo de este átomo y el número de masa. Nos está dando los números cuánticos. Por lo tanto, tenemos que ver que el nivel sería 4, donde vamos a encontrar estos números cuánticos, que sería el último electrón. 4, nivel 2, pertenece a su nivel de 0 y menos un medio. Por lo tanto, tendríamos ya finalmente la configuración electrónica, como estamos viendo en pantalla, y tendríamos que sería del grupo B, porque termina en D. y viendo la tablita, porque la suma es mayor a 8. Por lo tanto, sería del grupo 8B y el periodo sería el mayor, que sería 5. Muchas gracias, los espero en la siguiente cápsula académica.